Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo por amor, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, es el misterio de la Santa Trinidad. ¡Aleluya! 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 Porque Dios no me ha su Hijo para condenar al mundo pecador, sino que para que el mundo se salvará por Cristo Redentor. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, es el misterio de la Santa Trinidad. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!